En cuanto a los casos, con todos los casos más hospitalizados, no son graves, son, están incontroladas. Al poder del 1 de octubre, tenemos el 1 de octubre de 1 de octubre de 1880, en 82 municipios a causa de esta enfermedad. Noticamos los tipos de funciones. Reiteramos el llamado a la población en general para cuidar al médico en caso de que se dan síntomas como nada, o sea, unido, participa de atención inmediata. No hay que aprovecharse sin poder acudir a la unidad más cercana de salud. Respecto al panorama de COVID, en las últimas 24 horas tenemos tres nuevos contagios, quedando activos de con el minus 88 personas en 3 municipios de Vistar. Hay nuevas personas hospitalizadas y con una medida de medicación mecánica asistida, contamos con una defunción de una persona de 73 años, con la movilidad, bueno, con la complicación por la cual es por país y muchas veces el paciente. Esta es el interés para la población normal. La guardia continúa con el lavado de manos, el estómulo de etiqueta, se acudir a la maduridad médica, se presenta síntomas respiratorios y el uso de un poco más difíciles de estar en su mundo. La gente lo que le decimos con un avance, el gobernador.